Hola, buenas, pues vamos a probar un juego que me han recomendado varias personas, algunos de los grupos de Tecmo de España, Javier González Robles y mi compañía, y es Slap & Beats. Yo soy un fan de pequeño, era totalmente fan de, bueno aquí en España se ha tirado el guarda al taco, el Bad Spencer y Tennis Hill, se llamaban Trinidad, Ganana Joe, y este juego pues está, bueno, es un juego sobre Bad Spencer y Tennis Hill, y nada, no tengo mandos, voy a jugar con el teclado, me hice una prueba corta, si se escucha su modo se escucharán mucho las teclas, porque el teclado es mecánico, pero mecanico, y nada, no he llovido más, es un beat and pop tipo recreativa, y a ver, a ver que tal se nos da, aceleró un poco, y 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